¡Somos vecinos de Esteban Echeverría! Queremos la ciudad que nos merecemos, segura, participativa, saludable. Queremos vivir una ciudad mejor porque vivimos la misma ciudad que vos. Vivimos Esteban Echeverría y nos merecemos una ciudad mejor. Sabemos que aunando fuerzas, trabajando en equipo, formulando propuestas y defendiendo el lugar del ciudadano común, podemos generar mejor vida para nuestros vecinos y vecinas de acá en este distrito de Esteban Echeverría. Tenemos proyectos para resolver los problemas de Esteban Echeverría. Tenemos convicciones, sabemos cómo hacerlo. Tenemos muchas propuestas desde el Consejo Liberante. Nosotros también queremos una gestión educativa transparente. Nosotros también estamos cansados de las avivadas. Nosotros somos vecinos de Esteban Echeverría y padecemos lo mismo que vos. Queremos transformar la ciudad y tenemos proyectos para cambiar todo esto. Queremos ir a fondo. Queremos devolverle a la gente la confianza, la esperanza. Queremos ser solidarios con la comunidad. Y tenemos todo para poder cambiarla y poder vivir en una ciudad más limpia, como nosotros nos merecemos. Ya nos conocés. Tenemos un recorrido hecho, tenemos trayectoria, tenemos fuerza, tenemos convicción. Sabemos cómo cambiar esta realidad que ya no da para más. No somos un acuerdo electoral, somos un equipo. Tenemos lo que hace falta para vivir mejor en Esteban Echeverría. Tenemos proyectos sobre seguridad, salud, transporte, obra pública, control de adicciones. Para que esto se haga realidad, necesitamos contar con vos. El 11 de agosto, acompañarnos. Lista 509Q, Frente Progresista Cívico y Social.